¿Qué hubo lo que están? Yo soy Dragon, ustedes bienvenidos a la parte número 2 de Dragon Balls y los... ¿Cómo están? Las Ray Buddots de... De... Juan Juan y Wukong En nuestra última ocasión hicimos el prólogo, episodio 1 y obviamente el largo camino Ahora estamos en el episodio 2 Hablando de las... Reliquias Y el que está en la portada es Wukong y el de la imagen era... Wunlum, el cosa, el dragón Así que, más que decir, let's go Hombre, ya se puso el... El sol Lo hace porque las... Rocas están... Parece como que vayan a dormir Para ser preciso acampar al aire libre durante varios días Es algo... Arduo No... Es decir... Ja 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 No hay ningún error, Wukong No hay ningún error Es que... Tenemos una villa delante, así que la... La madre de la fortuna nos ha sonreído Así que tendremos una... Buena cama... Y un clave... Y una comida caliente Es muy amistad Es muy amistad Bueno, me imagino Cleo... Sufriendo Bueno, entonces... Un último tirón hasta la villa Finalmente hemos llegado Y... Llegamos antes de que pusiera el dolor Me recuerda que... Como la villa está... Como la villa está... Justo ahora... Compañero... Que tal si... Antes de ir a la cámara... Vamos a rondar por ahí... Ah... ¿Quién eres tú? Somos una banda de... Viajeros... Buscando... Una... Suave almohada... Ya no es por ofender al viajero... Pero... A lo mejor sería... Estar lejos de este lugar... Eh... No captar... Señorita... Pero... Acorre algo con las posadas... O las... O las casas de aquí... No, es que hoy no es... Esa clase de días... ¿Mmm? ¿Con qué te refieres? Son... Son... Ah... Siento... Una reliquia aquí... Aproximándose a gran velocidad... ¿Mmm? ¿Qué? Un demonio... Es un demonio... Está poseído por una reliquia... Espera... Oh no... Yo conozco esta reliquia... Yo quiero sacrificio... Demando sacrificio... Ay... 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 Esto no es nada lindo... ¿Sacrificios? Pues me tengo que ser... Elisa... Venido a sacrificio... Nadie... Tiene ley... Por... Sobre todo... Yo seré... Yo seré sacrificio... Por favor... Tómenme... Déjame ir... Espera... ¿Qué está pasando aquí? Nosotros... Ofrecemos... Un sacrificio... Si no... La vida será condenada... Espera... Es que... Nos quedamos así... ¿Quién? Cuando... Se puede matar el tiempo... Si... Por muy buena que sea... Hay que terminar... Cualquier demonio problemático... Espera... ¿Ustedes planean pelear? ¡Vamos todos! ¡No! ¡Deténganse! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Y les hicieron... Pupa... Todos... ¡Ah! Hicieron Pupa a todos... ¡Ah! Demasiado poderoso... Esto se puede ser muy serio... Tengo un extraño presentimiento maestro... Pues... Debes de sentir el poder... Poder universal... Con el cual... La corona recibe... El poder... Divina que... Pasa por... Un gran aro... Parece que intenta... Hacer el mismo hechizo... Que hizo para matar... El demonio que conocimos antes... Está funcionando maestro... Y rompe el hechizo... Y menudo contraataque... ¡Ugh! Y la maestra cayó... ¡Maestra! ¡Ugh! Yo no puedo contener... El poder de la reliquia... ¿Tú me niegas... Sacrificio? ¡Pues los destruiré a todos! Yo te dije que... Yo debía seguir... Sacrificio... ¡Pues ven conmigo! ¡Ven! Y se llevaron... Waifu... Se llevó a la chica... ¡Criados Waifu! ¡Desentimos! ¡No teníamos otra acción! ¿Me puedes explicar... ¿Qué está sucediendo aquí? Verás... Un demonio que aparece... Aparece demandando... Sacrificios... Y nosotros nos rehusamos... E intentamos hacerlo... Pero entonces... Dijo que destruía todos los vídeos... Y ya al final aceptamos... Al final de cuentas... Entonces la idea es... Sacrificar una... Persona... De la vida... Para que el resto se quede normal... Sin hacer nada... Estoy de acuerdo... El poder... Puede perseguir... Pero debemos detenerlo... Me temo que es... Jinggu'e... Lo siento... Este demonio... Posee una reliquia... La cual es llamada... Jinggu'e... He de reconocer... Que es una de las reliquias... Que posee un poder... Claro... Lo corto... Es legendario... Entonces... Eso no es bueno... Lo siento a todos... Pero... Parece que será... Tiempo de que... No se pare más... Por un tiempo... ¿Qué? ¿Por qué? Porque... Yo como sellador... No puedo abandonar mi deber... Así que... He de conseguir las reliquias... No importa que tan peligrosa sea... Así que... No me pregu... Junte... De acompañarme en esta misión... Oh... Vamos... Lo siento... Pero es parte de mi tarea... No vamos a dejarte... Este... Swan ya... No eres la única... Que tienes que cumplir con este deber... También es mi deber... Proteger este reino... Y a todas sus personas... Así que... Esta villa... Está... Bajo ataque... Por lo tanto... Las personas... No... Vienen... Por parte de mi hogar... Así que... No hay forma de que me vaya a detener... Mmm... Ya veo... Si... Así que... ¿Qué clase de área seríamos si... Vuvimos... Literalmente... Dejando... La villa... Ya... Por muy difícil que sea la presión... Este... Del demonio... Nos... Encargaremos... Un lastro contra... Jajaja... Espero que no... Te preocupes... ¿Qué dice? ¿O trabajamos todos juntos... O morimos juntos? ¿O morimos juntos? Bueno... Todo el mundo... Vamos a cazar demonios... Y con esto... Ya... Boss Battle... Si creo... Asalto... Obviamente... Obviamente... Tenemos una gran variedad... Para escoger... Para escoger... A ver... Creo que lo dejaré así... Porque está balanceado... Además... Mid... Y... El otro puede... Y... El... Mister... Justicia... Pueden esperar... Así que... Vamos allá... Porque si... Ese tipo... Que está ahí... Grita como loco... Y... Justice... Justicia... Como si fuera... Y... Es muy molesto... Hay que ser sincero... Hay que ser sincero... Pero... Así que... Por eso... No... Pasaré... Pasaré... Ok... Sí... Te toca una buena... Pero... Si... Voy a alterar... Ok A ver fragmentos del otro mundo Fundo para hacer un abrazo y encima de eso un golpe de viento y una cresta 10 por el trabajo Gracias Wessam Entel de Inti Has recibido el cíclope Hmm Por si acaso Ginti es el jefe de la zona Uh, parece que podemos tomar unos minutos después de derrotar a esas demonias y al tener la reenrique no hay nada mejor que un final feliz Puede ser Hemos salvado de la villa y la chica que iba a ser sacrificada da está más aliviada Vamos a tener que escalar de nuevo Bo hacia la villa Poblet ¿Te estás hablando en serio maestra? ¿Te estás hablando en serio maestra? ¿Qué pasa Wunko? Es que mi deber ver es obviamente mantener la reliquia pero pero ¿Por qué la maestra no quiere dar el Jingu E? Jingu E astronómicamente es poderoso pero la persona que lo posea tiene que tener demasiado cuidado pero ¿Pero tú dijiste lo mismo cuando nosotros lidiamos con Hon Lung 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 y yo estoy bien? Sí, pero el Jingu E tiene un poder que es totalmente diferente naturalmente un solo error pero y seríamos incapaces de recuperarte ¿Es que acaso no confías en mí para dármelo? No creo que sea eso Wukong Wukong necesita que seas un poco razonable ¿Razonable? Ay, ay, ay pequeño hombre el pequeño parece que está un poco un poco como gallina una caminando por ahí diario apenas es alguien apenas venimos de y él ahora pensará que no confía en en mi video no es eso no? no es que no confía en él sí, yo lo capto eso intentará decírselo al niño seguro entenderá algún día espero eso pero bueno pero bueno es muy difícil lidiar con una relación así con un estudiante es el atardecer que planeas que planeas hacer ahora? que estás sentado ahí? vamos hombre no estoy muy deprimido amor cuánto tiempo planeas estar no deprimido? vamos, come una manzana puede que saldría no soy tú no soy tú no puedo comerme no puedo comerme mis problemas y dejarlos ahí tú 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 piensas que que es raro que yo un humano sea te refieres que seas un que adquilen quien caza reliquias lees hacen que que tome discípula y que no pretenda que entienda algo como este tipo de razón el entrenamiento del sellador actualmente está en decadencia yo como humano no sería forjado a ser un hombre viejo actualmente Para trabajar efectivamente como un sellador Ya veo Ya había escuchado Que los Killings son personas que viven larga vida Como los Silvan Sin embargo La resistencia es de los Killings Y como mi maestra me ha escogido como su discípula Ella Sin embargo Yo no puedo esperar décadas Para convertirme en un sellador Quiero probárselo a ella Escucha De ti Por muy noble que sea tu meta Tienes que tener más razón Para no ignorar lo que te dice tu maestra Yo entiendo eso Pues No te apresures Seguro que Conseguirás Lo conseguirás tarde o temprano Vamos Ya va anochecer Seguro tienes hambre Pero Yo quiero ser un sellador Ay, ay, ay Un consejo No existe caminos fáciles Para hacer lo que tú quieres Ahora con esto ¿A dónde? Ha ido Wukong a estas horas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aunque se llama Neko Mira, va a tardar esta cuenta Ah La cinta Está, vuelvan a dormir Yo me cargaré de esto Por si acaso Yo me llamo Neko Mi cuenta secundaria Para diferenciar Entre mi cuenta principal Y la secundaria Porque la principal Me llamo Tren Que es Con el nick Que casi se me conoce Tren Como puedes decir Un amigo mío Y otro tipo de cosas Uh, uh Esto es increíble Uh, Wukong Ah Hombre, ¿qué memoria? No me asustes de esa forma Wukong ¿Eso no es el Jingu? Uh Uh No No me asalte, idiota Mi maestra no me puede encontrar Pero Lo tomaste escondidas Das a pesar de la orden explícita De tu maestra Eh Solo lo he tomado Por unos minutos Te lo devolveré Cuando termine Eh Pero Además lo estuve Yo también tenía que probar Cómo sirve esto Eso es algo que ella me dijo Bueno, pero No realmente pienso Que es una buena idea Yo coincido Con él No toques algo Que no debes Yo simplemente Quiero volverme Use Un guiador Pleno y derecho Así que Este es algo De primeras Wow Tú puedes volar Wow Y acabo de volver Bueno Y checa esto Kagebun Shinajitsu Acabas de hacer esto Naruto Ahora te acabas de duplicar a ti mismo No No ves lo increíble Que es esta reliquia Puede que sea Increíble Tengo mal presentimiento Así que este es el Jinguen Nada Es increíble Parece un total pro Creo que Cortaré Todos estos árboles Y Este bosque entero Y convertiré Este bosque En mi mundo Creo que El chico se le ha Subido mucho La Reliquia a la cabeza Jajajajaja 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 Eh Wukong ¿Te encuentras bien? Encontrarme Bien Jajajajaja Nada 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 está mal Mal Nada está mal Me quince Intengible Y la maestra Aparece Jajajajaja Jajajajaja Hola maestra Ahora me puedes ver ¿Acaso Desapías Mis órdenes? Tú siempre Estabas Reteniendo Maestra Maestra Y ahora mírame Ya soy ahora Maestro De las reliquias No Las reliquias Te está manejando A ti Suéltalo Ahora Actualmente Te siempre Me sueles callar Estoy cansado De eso Algo que hay que Enseñarle Al chaval Es que Wukong Es suficiente Silencio 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 Se acaba de salir De contra A ver A ver A ver A ver A ver Su apariencia Acaba de cambiar Wukong Oh no Jajaja Ya no soy Ese debiluche De Wukong Ahora Seré conocido Como Un gran sellador Ahora Alguien igual Al de cielo Mi nombre Ahora es Jintian Das Eh Pues los demonios azules Les No ven que alguien Intenta Ah Ah Todos Cuidado Eh Es Wukong Que acaba de pasarle A él Eh Ha sido consumido Por el poder de la reliquia Jingguer Me temo que no tengo Más opción Aunque sé lo mismo Que hice con Honlulu ¿Quieres decir Que Que vas a Atraparlo A él? Es imposible No pude sellar A Honlulu Con el poder Con ese poder Igual que Jingguer Así que no me quedaría Más Hueros De que usar Eso El poder Universal La palma El decreto Consumen En la tabla No No De la revelación Absoluta Acaba de abrir Un portal Dimensional Espera Acaba Ella de partir Un portal Dimensional No Me estoy Siento Engullido Y Se la llevaron ¿Qué acaba De pasarle A él? Conseguido Otra palma En el Voltece Entre Este Mundo Y el Nuestro Pero No Podrá Ya Salir Hasta Que Chequee El poder Jingguer Otra palma Otra palma Es Es Muy tarde Y estamos Cansados No Tom No Es momento De dormir Hay que salvar Al niño Ese pequeño Pequeño Ese pequeño Wukong Pero Como Como Dijo No Se va A rendir Muy Fácil ¿Caso Tendremos Que Derrotarlo? Pues Bien Bailaremos Si es Necesario Espero Que Este Niño Este Preparado Espero Que No Estés Hablando En serio Recuerda Que Es Wukong Al Que Tenga El Poder Jinggu Conozco Ose Que Pero El Poder La Reliquia Le Permitir Hacer Eso Entonces Sería Un Poder Muy Sin Importar Que No Vamos Abandonarlo ¿No Chicos? Tienen Razón Así Que Vamos A La Obra No Con Eso Muchas Gracias Por Su Asistencia A pesar De Una Aperencia Él Es Mi Cabezota Disípula Y Sigue Siendo Mi Cabezota Disípula Y Es Importante Para Mí ¿Sí? ¿Por qué No querrías Decírselo De Tú Mismo Todos A Y Yo A ver Cómo Voy Qué Problema Ya Se Hizo El Otro Día Denme Unos Minutos Me Han Dado Por Historia Me Han Dado De Recompensa Lo Que Viene Siendo 25 Y May Y El Cosa La Carta De La Maestra Enojada Y Ahora Vamos A Hacer Una La Red Battle De Uto Para Terminar Esta Primer Trapal Trapal Gente Tengo que crear sala y obviamente la gente se va a unir Porque como es la más fácil obviamente va a aparecer gente Rápido Rápido Oh, Nazariz, genial Me falta decir esto Puta suelta O sea Nazariz Y No va a venir más nadie O sea Solo Nazariz Bueno Un Amir Y Bueno Pues entonces Con esto me conformo O sea Iba a decir que Que el cine va a venir más nadie Pero bueno Por fin Vino gente Mejor Que venga gente Que no venga nadie Por si acaso Lo que dice es Come and get it Que significa Ven Si lo quieres Quieres En español Que bueno Lo siento Wukong Au Ya se ha transformado Y cayó Wukong Aunque bueno Esta es la versión fácil La versión más difícil La más guerra Y no me he enfrentado A la Nightmare Ni en mi cuenta principal Así que He de suponer Que es jodido No lo siguiente Y no estoy Ni preparado Así que Paso De momento De momento De la cuenta principal De momento de la cuenta principal La semilla de la maldición La semilla de la maldición Pero Esta lo dejaré Para la tercera Y el final De esta Mini historia Así que Sin más que decir Espero que les haya gustado De jesito De jesito Rain Hot Net Deli Y Chao Chao La semilla de la maldición Vamos al lío Espero que no se me haya salido A traerlelones Porque si La tengo que volver a repetir El evento Que se me salió Si Ok Bueno Vamos a ver Lo que nos toca El final del vínculo De maestra y estudiante Que es el fin de la historia Y después me toca Respectivamente Como pueden ver Enfrentarme al Rainboss E intentar conseguir Cuidado Siento la presencia Del Jingu En cerca ¿Qué es ese ruido? Oh Muchos demonios Son los mismos demonios Que Estaban con Jingu Quiere decir que Hay muchos como ellos ¿Qué está pasando? Uy Casi me caigo Esos demonios Son creados por Bukong En otras palabras Por el Jingu Miren Es él Este es el mejor Poder Este es el mejor Poder El fluye Sin nada Ahora sientan La hira de los demonios Desataré la furia Ria Ria para que destruya Sus coronas En el contento Wukong Detente Tú de nuevo ¿Cuántas veces tengo que decir Que es mi poder Ahora? Ya no soy una mera reliquia En este mundo Y no pueden sellarme Por segunda vez Así que debe ser conocerlo Mis habilidades Como sellador Tú no tienes sentido Ese poder Es de la relinquia Y no está a la altura De semejante peso Serías una vergüenza Como sellador Así que Si tú no tienes el conocimiento Como sellador Podrías romper Un fuerte tabú Espera Espera Todavía no me reconoces Estás hablando en serio Y ya no lo quieres perder Bueno No Tendré que destruir Todo Para deshacer Mi frustración Secesión Y desaparecerá Todo Ambos somos selladores Y como tu maestra No te voy a dejar Ir El libro vendido Por el poder Universal Que quiera El corazón Escrita El corazón Que quiera Secreta Me tengo que no caer De nuevo Y ahora A finalizar Esto Su conciencia Maestra ¿Por qué Estás en el suelo? ¿Qué será que Yo he hecho? Wukun Ha tomado el control De nuevo Parece que Wukun Wukun Date prisa Y quítate Esa reliquia No Yo no puedo No Yo no conozco Tienes que Tienes que Castear el poder Para remover El Jingu Yo no puedo Lo siento Yo soy un terrible Disípulo Wukun ¿Qué es No voy a Contenerlo Más Maestra Por favor Mátenme Sin dilación Wukun No dejaré Que tu Determinación Sea en vano Poder Universal Yo decreto El ataúd Eterno Del principio Celestial Aquellos Que gobiernan La Tierra Aquellos Que forjan Los lazos Infinitos Y Creo Otro portal Wukun Ahora ¿Cómo Cuidado Respeta Mi Determinación O sea Que Te estuviste Contenido Todo este Tiempo Yo Regresaré Volveré Solo Espera Y Se fue Aunque Wow Menudo Portal Abrió Por lo que Veo Él está Atrapado Otra vez En este Portal Entre el Mundo Y Entonces ¿Qué Ahora Razón Por supuesto Yo misma Tengo que ponerle fin A esto Que me coste Mi vida No 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 Eso No Ni de Broma Digas eso De nuevo ¿Qué ¿Qué tú Estás Planando Hacer? Así es Él es Mi estudiante Y como Mi Tengo Que Terminarla ¿Quieres Que te De Un Sape? Nada De Casi Como Tu Hijo O sea Los Estudiantes Y Hijos Son Casi Muy Vitales Como Tu Maestra Espera ¿Tú Planeas Matarlo? Pero Realmente Planeas Eso Pero No Podemos Volver La Normalidad Como La Última Vez Bueno No Solo Repetiríamos El mismo Sin Crea Y No Tendría Monselección Pero Te lo Dije Como El diente De Las Reliquias Antiguas Así Que Tú No Lo Has Dicho Y Ahora Que Lo Menciona Las Personas De Ahí Cayeran En Ruinas No Por Eso Yo Había Venido A Buscar Estas Reliquias A pesar De Que Ellas Habían Sido Creadas Destruyeran Sus Propias Reliquias Así Es Sin Importar Que Eventualmente Se Destruyen Por Si Mismo En Su Mundo Sin En 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 Misma Forma Temo Que Wukong No Pueda Escapar Del Jingu E Si Verdad Da Podría En Fin Yo Mismo A Él Me Siento Muy Triste No hay Algo Que Podamos Hacer Por Wukong No Podemos Dejar Cerca Por El Poder De Jingu Por Revolver La Normalidad Yo Quisiera Pero Puede Entonces Vamos A Intentarlo Una Vez Más Intentar Volverla A la Normalidad Por Supuesto Si Se Necesitan Dos Tres No Importa Las Que Sean Falta Vamos A romper Ese Ciclo De Del Poder De La Reliquia Y Ahora Eso Si Yo Lo Llamo Plan Jajaja No Queremos Sentirnos Como Chico Haremos Que Repetir Esta Cadena De Si No Sea Una Tarea Imposible Pero Aun Asi No Hay Que Gatizar Algo Podemos Fallar En Proceso Pero El Camino Es Desconocido Sin Más Que Decir El Futuro Sun Huy Y El Presente El Te Me Tengo Que Kili Tiene Un Mal Hábitat A Pocuparse Demasiado Pero Bueno En Fin Yo Misma Daré Lo Mejor Para Que Este Momento Llegue Como Una Kili Después De Todo Así Que Me Gusta Que Todos Decidan Con Libertar Su Propio Futuro Ahora Vamos A salvar Juntos A Wukong Por Supuesto Y No Nos Vamos A Rendir Así Que Por Favor Deme Un Un Poco Más Su Fuerza Wukong Voy A Ayudarte Y Así Termina Obviamente El Capítulo 5 Obviamente Respectivamente Como Mencioné Antes Para Las Fechas Del E3 Me Tocará Respectivamente Terminar Conseguir A Son Y Principalmente Gente Hacer Los Brazos Summon Para Conseguir A Su Dragón Y la Carta De Ella Molesta Porque Obviamente Como Saben Esta Es Una Cuenta Nueva Y No Tengo Tantos Dragones Ni Cosa Cogemos Esto Cogemos Esto No Tengo Dorados Porque No he Hecho Todavía Los Otros Así Que Sin Más Que Decir Espero Que Les Haya Gustado Obviamente Esto De La Historia Principal Nos Estaremos Viendo En Una Próxima Oc Yo He Sido Ryan Hattnet Duel Y Chao Chao Bye Bye